El gobierno va a estar con todos, con todos. Vamos a implementar una segunda etapa de nuestro plan de asistencia alimentaria higiénica. Estamos ya implementando un plan de colaboración entre la Secretaría de Economía Federal y Local en un plan peso a peso, para que por cada peso que le pongamos nosotros, nos ponga otro peso la Secretaría de Economía. Ayer se firmó la Carta de Intención y podamos empezar a entregar estímulos económicos a todos. Estamos haciendo cosas con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con honradez. Es el momento de trabajar así, en ese sentido. Entonces, vean ustedes el momento tan difícil por el que pasamos. Señor Secretario.